Muy buenas tardes, bienvenidos. Somos la Universidad San Martín de Porres Filial Sur a través del área de proyección social y esta tarde tenemos el consultorio jurídico. Hay un tema muy importante que a muchas de las personas nos debe interesar sobre todo conocer cuáles son nuestros derechos y hasta dónde tenemos derecho en poder de repente recibir alguna herencia que nos puedan dejar nuestros familiares directos y sobre todo conocer cuáles son estas ventajas y situaciones o la normatividad exacta para tener conocimiento sobre este tema en particular. Y es por ello que a través de la Escuela de Derecho se ha programado el tema de hoy para nuestro consultorio jurídico, Declaratoria de Herederos y Sucesiones Intestadas en Tiempos de COVID-19. Atención, atención con este tema y les voy indicando de que durante el desarrollo del contexto que nos va a dar nuestro invitado de hoy, el doctor Emilio Galdos Villena, que es registrador público SUNAR y también docente de nuestra universidad. Mientras lo escuchan ustedes, todas sus dudas, sin temor alguno, pueden dejarlas a través del chat de nuestra sala principal, a través de nuestras diferentes redes y a través del correo proyeccionsocial arroba usmpaqp.edu.pe. Y con toda confianza, el doctor Valdós Villena nos va a estar respondiendo a nuestras inquietudes. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por estar en el consultorio jurídico. Muy buenas tardes y gracias por la invitación de la universidad. Bueno, ya hizo la introducción, me presentó, y lo que me toca a mí hacer es presentar el tema del día de hoy en este consultorio jurídico online. Voy a proyectar unas diapositivas que tengo preparadas para que sea esto un poco más didáctico el entender sobre este tema. Bueno, antes que todo, quisiera saber, por favor, si se pueden ver, si se pueden apreciar las diapositivas. Sí, doctor, sí se observa. Muy bien, muchas gracias. Bien, el tema en concreto que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema, digamos, muy conocido por muchas personas. De hecho, la mayoría, por no decir todos, hemos tenido algún momento que atravesar por este supuesto legal, que es el tema de las sucesiones intestadas. Bien, y entonces el título preciso del desarrollo de esta ponencia es Declaratoria de Herederos y Sucesiones Intestadas en Tiempos del COVID-19. Bien, es importante para poder tener como una premisa central y partir sobre este tema, tener en consideración qué se entiende por una sucesión intestada, o qué es una sucesión intestada. En buen término, una sucesión intestada, pues, demanda en sí un procedimiento del cual se va a realizar tanto en la vía notarial como en la vía judicial, en la que se va a declarar o se va a reconocer el derecho de los herederos frente a un causante. Bien, sin embargo, siendo un poco más técnicos con esta definición acerca de la asociación intestada, es un documento que es otorgado bien sea por esta autoridad judicial o sino también por el notario público en el que se van a declarar herederos cuando una persona fallece sin dejar testamento. Digamos que el genérico de esta figura es cuando no se deja testamento. Bien, hay otros supuestos legales que los establece el Código Civil en los cuales yo puedo recurrir a una asociación intestada, pero para que podamos entender en líneas generales, es cuando hay un testamento o este carece de validez o, digamos, hay un fallecimiento de alguien que tenía un determinado patrimonio del cual a su vez tiene herederos y estos herederos para poder disfrutar de los mismos, hacer uso, disfrute, reivindicación y demás, se tiene que realizar este acto de asociación intestada. La palabra asociación intestada, de hecho, es la terminología común de la cual nosotros debemos familiarizarnos, sin embargo, también es conocida con el término de declaratoria de herederos. Bueno, en buena cuenta, pues, se va a declarar a los herederos los cuales ostentan determinada calidad frente al causante. Bien, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante para no caer siempre en tecnicismos, es importante tener en consideración que existen varios órdenes sucesorios. Dentro de estos órdenes sucesorios, al que, digamos, de manera directa que son quienes se heredan, son los herederos forzosos, ¿bien? Y estos herederos forzosos no son más que tres supuestos establecidos por el Código Civil. En primer término, en consideración a los herederos forzosos, tenemos a los descendientes. Estos descendientes se encuentran siempre en primer orden sucesorio, es decir, el papá que fallece y tiene hijos. Los hijos son los que están dentro de este orden sucesorio, que son dentro de los herederos forzosos. De repente el padre no es el que fallece, sino el que fallece es el hijo. Bien, encontramos en un segundo orden sucesorio, en línea ascendente, a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos. Ellos también tienen derecho a heredar, y estos son quienes están dentro de este grupo de los llamados herederos forzosos. Tenemos como último orden dentro de los herederos forzosos a la cónyuge, ¿bien? Que se encuentre a un tercer orden. Hay algo que es muy importante, y siempre hay que sacar ese chip que nosotros tenemos preconceptualizado en cuanto al tercio libre de disponibilidad. El tercio libre de disponibilidad es, dependiendo la cantidad de patrimonio que tiene una persona, explico un poco mejor qué trata de patrimonio, qué significa el patrimonio, pero quiero primero señalar este aspecto del tercio libre de disponibilidad. Si yo tuviese solamente hijos y cónyuge, ambos concurren, tanto hijos como cónyuge, y se excluye al orden ascendente. En este caso, pues, el porcentaje o la proporción que yo tengo para poder disponer libremente en vida, y poder dejarle a determinada persona, o hacerle una donación, etc., es el tercio libre de disponibilidad. Si solamente hablamos de los ascendentes, es decir, abuelo, papá, abuelo, bisabuelo, etc., ahí nosotros tenemos la disponibilidad del 50% para poder disponer nosotros en vida, y que no se plantee una suerte, pues, de devolución a la más hereditaria. Eso es muy importante siempre para tener en consideración al momento de realizar un proceso de asociaciones intestadas. ¿Bien? Entonces, no siempre va a existir el tercio libre de disponibilidad, también puede existir la mitad de libre de disponibilidad, dependiendo en qué orden sucesorio nos encontremos. ¿Bien? Es importante tener en consideración ellos. Repito, si nosotros tenemos un heredero que es ascendente y cónyuge, van a concurrir en la misma solicitud de la sucesión intestada. Si yo tengo descendientes más cónyuge, cónyuge y descendientes concurren de igual forma, todos ellos en partes iguales. ¿Bien? Les decía qué era el patrimonio, que es algo muy importante tener en consideración. El patrimonio va a representar todo lo que la persona tiene en vida. El patrimonio en sí está compuesto no solamente de activos, es decir, si yo tengo una propiedad, la propiedad va a heredarse, por supuesto que sí, pero a su vez, si es que yo tuviese algún tipo de obligación que no sea intuito persona, que sea una obligación, digamos, una obligación de dar suma de dinero u otras distintas de las cuales se pueda trasladar la posición a otra persona, estas son llamadas obligaciones, obligaciones de las cuales también se suma a lo que representan los activos. Entonces, obligaciones con los activos es lo que da como resultado el patrimonio. Les pongo un ejemplo muy claro para poder entender este tema del patrimonio y que quede perfectamente entendido. Si yo tengo una propiedad que está valorizada de unos 100 mil dólares y a su vez tengo una deuda bancaria de 20 mil dólares, se va a tener que realizar la resta correspondiente y eso da como resultado el patrimonio. Se deduce el adeudo que se tiene frente al banco porque los herederos también heredan obligaciones, pero estas obligaciones que heredan los herederos, valga la redundancia, no puede exceder más allá de los activos que una persona tiene. En el caso planteado, es decir, una propiedad de 100 mil dólares de las cuales se va a restar 20 mil dólares, da perfectamente la resta 80 mil dólares. Estos 80 mil dólares, que es el promedio de valorización del inmueble, menos esta deuda u obligación que se tiene frente a una entidad bancaria, da como resultado patrimonio y heredan, evidentemente, va a tener un resultado positivo a favor de los herederos. ¿Pero qué pasa en el caso en contrario? Yo tengo una propiedad de 20 mil dólares y tengo una deuda de 100 mil dólares. Los herederos, en buena cuenta, van a heredar esta deuda también, pero no van a poder exceder la misma deuda de acuerdo al patrimonio que me están dejando, de acuerdo a los activos que me dejan. Quiere decir ello que el excedente, es decir, la diferencia de la deuda, pues no van a poder heredar los herederos, ¿no? Porque se le resta únicamente a los activos que puede haber tenido esta persona en vida. Por otro lado, ¿en qué casos se realiza una sucesión intestada? Como ya bien lo había mencionado, en genérico, se realiza básicamente cuando no existe un testamento, es decir, un testado, una forma de poder dejar una determinada... El patrimonio, en buena cuenta, en vida, ¿no? Que tiene un efecto mortis causa. La persona fallece y se activa, ¿no? Es el denominado testamento. Tenemos dos grupos de testamentos para poder también entender. Por un lado, tenemos los testamentos de carácter ordinario y tenemos, por otro lado, los testamentos de carácter extraordinario, ¿bien? Dentro de los ordinarios, que son los más comunes, que se realizan, están aquellos denominados como, por escritura pública, el testamento hológrafo y el testamento cerrado. Dentro de este grupo, los más comunes, o el más común, en buena cuenta, en el orden de los cuales se presentan, es el testamento por escritura pública. Es el que tiene mayor concurrencia y mayor número de presentaciones de estas personas que, digamos, quieren dejar asegurados a sus familiares, no lo sé. Tenemos el otro testamento que es el hológrafo, perdón, el testamento cerrado, el segundo orden de presentación, y el tercer testamento, dentro de estos ordinarios, es el hológrafo, ¿no? Que se necesita un pequeño procedimiento o proceso que se lleva ante la vía judicial. Entonces, si no se dejó en vida un testamento, no se dejó establecido a un heredero en sí para poder trasladarle todo el patrimonio que yo tengo y de la forma que se puede especificar, bueno, vamos al caso de la sucesión intestada, ¿no? Dentro de estos dos supuestos que están en la misma página, en la misma diapositiva en este caso, es en el caso que el testamento no contiene nombres de los herederos, ¿cómo así? ¿Cómo se puede determinar eso? De hecho, cuando una persona deja un testamento, lo ideal y de hecho es lo que debe contener el mismo testamento, son los herederos instituidos, ¿correcto? Que pueden ser mis hijos, puede ser mi cónyuge, puede ser mis ascendientes, etcétera. Pero, ¿qué pasa si solamente yo menciono los mismos bienes y por un tema de omisión, de omisión en el mismo testamento, fue un testamento de repente cerrado, testamento del cual, pues, el notario público no tiene conocimiento alguno del contenido del mismo, no incluyo ningún tipo de heredero. En este caso, existe un testamento, sí, pero, al no haberse instituido un heredero específico o herederos específicos, lo que se hace es una sucesión intestada, ¿no? Que, ya he repetido, se hace bien por la vía judicial o bien se hace por la vía notarial. Otro supuesto en el cual nosotros tenemos que, podemos realizar una sucesión intestada, es cuando el testamento es declarado nulo por el juez. A ver, vayamos en el caso en concreto. Y un ejemplo, les planteo para que se pueda entender. ¿Qué pasa si una persona falta de discernimiento absoluto simplemente deja un determinado testamento, ¿no? O sea, era una persona que no gozaba de capacidad de ejercicio. En este caso, habría que ver en qué supuesto nos estamos encontrando precisamente para poder plantear una nulidad frente a ese testamento. Y al momento de plantear la nulidad, es decir, es que el acto jurídico unilateral realizado por el causante frente a, si hablamos de una escritura pública, frente al notario y frente a testigos, carecería de algún valor, un valor especial. Y al momento de que el juez declare su nulidad, nosotros nos retrotraemos a la fecha de la cual ha otorgado el testamento. ¿Qué quiere decir? Antes del otorgamiento del testamento no había nada. Y al no haber nada, simplemente lo que procede es realizar una sucesión intestada. ¿Quiénes pueden realizar la sucesión intestada? Bueno, en buena cuenta, nosotros si nos fijamos dentro de lo que son los herederos forzosos, ya les había comentado al inicio de esta ponencia, tenemos tres órdenes de herederos forzosos. No voy a repetir las mismas, pero se encuentran proyectadas en este momento dentro de la pantalla. El cónyuge es uno de los interesados por los cuales puede solicitar una asociación intestada. El conviviente puede también realizar una asociación intestada. ¿En qué sentido? Justo ha habido una modificación hace algunos años frente al reconocimiento de la unión de hecho, y es que los mismos convivientes o los que hayan debidamente reconocido la unión de hecho, pues evidentemente pueden realizar la asociación intestada, porque ellos tienen frente al conviviente, en este caso no es cónyuge, sino es conviviente, tiene también una suerte de derechos hereditarios. Como también otros derechos que tiene el conviviente y este derecho es el tema de gozar también de una similitud con relación a los bienes conyugales que se tienen en una sociedad conyugal, goza también de ese patrimonio conyugal, no son cónyuges, pero goza de esa naturaleza, se ha equiparado la norma tal cual lo establecido. Otros interesados que pueden realizar la asociación intestada son los hijos de la persona fallecida, otros que pueden realizar la asociación intestada son los padres de la persona fallecida, también estos tres están dentro del orden de herederos forzosos que había señalado. Nosotros también tenemos otro tipo de herederos y estos herederos que están establecidos dentro del código civil pueden ser por ejemplo los sobrinos, pueden ser los hermanos inclusive que en buena cuenta no son herederos forzosos los hermanos pero se encuentra en una línea de consanguinidad habilitada para poder realizar la asociación intestada. Por otro lado también tenemos en último orden en caso de que no existiese ningún heredero pues la persona que tiene la posibilidad es aquella persona jurídica de carácter público llamada beneficencia pública. Son los que pueden realizar la asociación intestada como si fuesen unos herederos comunes y corrientes y es que el patrimonio no puede quedar pues en el aire si no hay ningún heredero ok, soy una persona de la cual fallecieron mis padres nunca me casé no tengo primos no tengo hermanos no tengo absolutamente nadie en este último orden pues lo que queda simplemente es que la misma beneficencia pueda realizar el trámite de sucesión intestada. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos de los cuales yo tengo que realizar para poder gestionar o realizar perdón para poder tener en buena cuenta un resultado favorable frente a este procedimiento de sucesión intestada? un primer paso es acudir a la notaría o al juzgado con la documentación requerida ¿correcto? como les había dicho la vía es facultativa bien sea de forma notarial o de forma judicial ahora ¿de qué va a depender de que se excluya la vía notarial? en la vía notarial solamente se pueden realizar aquellos procedimientos de orden no contencioso ¿qué significa no contencioso? es aquel procedimiento en el cual no existe digamos una oposición por parte de algún tipo de interesado que de alguna forma le esté afectando algún derecho específico ¿no? en este caso no no se va a recurrir ante la vía notarial cuando exista una suerte de conflicto o si de repente se presentó algún documento es decir se dio inicio a la asociación intestada por vía notarial y en el interín de los plazos que nos establece la ley de procedimientos notariales que son 15 días posteriores a la única publicación que se realiza tanto en el diario oficial peruano o en el diario de mayor circulación ¿no? en este caso en Arequipa es la república hasta la fecha si es que en el interín de estos 15 días pasada la publicación se presentase alguien con un escrito de oposición se da por finalizado el procedimiento en vía notarial y se corre traslado al poder judicial ¿ya? eso es en caso de que haya algún tipo de conflicto sin embargo la vía judicial no necesariamente también va a aceptar algunos procesos en los cuales exista conflicto la vía judicial también tiene procedimientos de orden no contencioso ¿bien? si nosotros revisamos el código procesal civil no solamente el poder judicial resuelve aquellos conflictos donde haya una pugna o conflicto de intereses sino también va a resolver algunos casos en específico en los cuales como por ejemplo los casos no contenciosos pero claro por un tema de economía haciendo un análisis costo-beneficio pues es mucho más conveniente en caso de que no hubiese ningún tipo de conflicto entre partes pues bueno recurrir siempre ante la notaría igual eso queda a libre facultad y disposición del presentante de ese tipo de procedimiento ahora es importante señalar lo siguiente la solicitud que se vaya a presentar estamos hablando de procedimientos no contenciosos por el momento y es que no se presenta una demanda ni en el poder judicial ni ante notario público lo que se presenta es una solicitud en esta solicitud debe ser presentada bien sea ante el notario público o bien sea ante el juez esto es muy importante y esto quiero por favor que se recalque y se remalque se pueda subrayar se pueda tener en consideración esto de manera muy importante bien y es el tema del lugar del último domicilio de la persona fallecida para que esto es porque es relevante cuál es la importancia de esto y es que se va a determinar la competencia específica en la cual se va a realizar el acto de sucesión intestada bien si la persona por ejemplo fallece en tumbes mi pregunta es ¿se podrá hacer la sucesión intestada en tumbes? bueno habría que ver cuál es el último domicilio si bien es cierto es relevante el dato del lugar de fallecimiento pero no es relevante para el notario público porque el notario público lo que le interesa es la competencia para poder gestionar este procedimiento o el juez en buena cuenta también le importa la competencia si la persona fallece en tumbes y es una persona que toda su vida ha vivido aquí en Arequipa digamos que es un médico estamos atravesando por el momento digamos algunas dificultades y sobre todo quienes están en la primera línea de batalla frente a este 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 virus SARS-CoV-2 son los médicos son los primeros que están en en la atención ¿qué pasa si de repente ha habido un cambio y por falta de personal médico se envía a este médico doctor técnico en enfermería un enfermero etc se envía a que trabaje en tumbes él ha vivido toda su vida en Arequipa digamos que su DNI también dice domicilio calle X del distrito de Cerro Colorado de la provincia de Arequipa departamento de Arequipa ese es su domicilio y siempre ha vivido en Arequipa entonces la persona como ha fallecido en tumbes uno se pregunta ¿es competente el notario de tumbes? no, no lo es no es competente el notario de tumbes el lugar de fallecimiento es importante pero es importante para la vía registral para poder anotarlo en el asiento correspondiente pero para efectos de la competencia que puede tener tanto el notario como el juez no pueden de hecho realizar el mismo entonces ¿en qué notario se tendría que hacer? en el notario que corresponde al distrito notarial correspondiente en este caso tendría que ser un notario de la provincia en este caso específico la provincia de Arequipa bien entonces sigamos con la con estas diapositivas bien es importante tener en consideración el el caso de los documentos que se vayan a presentar como bien les había advertido si nosotros estamos hablando de un proceso un procedimiento no contencioso lo que se presenta no es una demanda lo que se presenta es una solicitud esta solicitud debe contener una serie de requisitos y elementos que están establecidos en la ley de procedimientos no contencioso notariales en buen romance y en términos simples para que se pueda entender la solicitud debe ser contenida con la partida de función de esta persona pues que ha dejado de existir que es el fallecido en este caso es el documento que digamos importa en buena cuenta porque va a demostrar que la persona dejó de existir en este en este mundo y aparte establece la fecha en la cual esta persona fallece y por qué es importante la fecha porque pone fin uno a la vida se sabe desde cuándo la vida ha cesado y además porque es importante para el tema de los efectos patrimoniales que vayan a tener como consecuencia por parte de esta asociación intestada otros documentos que se presentan voy a pasar a los últimos es el certificado negativo de sucesión intestada y el certificado negativo de testamento estos dos certificados son emitidos por la SUNAR bien son emitidos por registros públicos en la fecha se pueden realizar y gestionar estos certificados no concurriendo bueno es facultativo valga decir yo puedo solicitarlo por el SPRL que es el servicio de publicidad registrada en línea puedo solicitar estos documentos a fin de de repente no exponerme a de repente a concurrir ante el mismo registro público hacer una cola y de repente alguien tal vez uno no quisiera tiene este este virus y me pueda contagiar entonces es algo muy sencillo lo tengo que tramitar bien por la vía electrónica que llega máximo a 24 horas o lo puedo solicitar de forma física pero no es lo recomendable en estos tiempos realizar esta solicitud de forma física ante los registros públicos bueno eso ya queda a simple discrecionalidad entre cada una de las partes documentos más que se adicionan la partida de matrimonio en caso de que esta persona pues haya tenido un cónyuge este caso del cónyuge se le conoce como cónyuge supérstite bien que es quien va a quedar digamos con vida y la partida de nacimiento que estos son los documentos que van a demostrar la filiación o el entroncamiento se demuestra con los herederos digamos en línea descendiente ya los hijos los nietos de repente y demás entonces ese es el primer paso que nosotros debemos tener en consideración para poder hacer este procedimiento denominado de sucesión intestada tenemos por otro lado otras acciones de las cuales se tiene que realizar una vez que se inicia el procedimiento ante la vía notarial o la vía judicial se van a emitir ciertas esquelas las cuales son necesariamente como requisito de validez presentadas ante el diario oficial del peruano y además ante el diario de mayor circulación para que se realice una única publicación tal cual lo establece la ley de procedimientos administrativos notariales o el código procesal civil y esta publicación que se realiza tiene como un efecto la puesta en conocimiento a terceros de que se esté realizando dicho procedimiento tanto en vía judicial o procedimiento en vía notarial ¿bien? ese es el efecto digamos que tiene esta publicación o sea no es un mero capricho del legislador de hecho es la razón de ser para que puede existir dos sucesos importantes uno puede ser el tema de que concurran en el interín personas que vayan a oponerse a este procedimiento de orden notarial esa es una opción o dos que herederos que no han sido nombrados en la digamos en la solicitud que se vaya a presentar puedan concurrir y en esta concurrencia se les pueda también incorporar dentro del procedimiento todo ello antes del vencimiento de los plazos que son establecidos en la ley de procedimientos no contenciosos notariales ¿bien? una vez que el notario público haya tomado conocimiento de la publicación en el diario oficial peruano y en el de mayor circulación se presenta ante el notario público estas publicaciones el notario público realiza o extiende un acta notarial o en todo caso si estamos hablando de vía judicial emite una sentencia judicial en la cual se va a dar esta denominada sucesión intestada o también conocida declaratoria de herederos ¿bien? importante saber lo siguiente si bien es cierto el procedimiento regular establecido dentro de la ley de procedimientos no contenciosos notariales tiene como primer paso ante el registro la presentación de la anotación preventiva de la sucesión intestada sin embargo no es un requisito sine qua non ¿sí? o sea el hecho de que no se presente para la la publicitación o la publicidad en buena cuenta de esta anotación no es un requisito sine qua non no afecta la validez de hecho existe un precedente observancia obligatoria por parte de la SUNAR en la cual establece de que haber obviado esta presentación no obstá la presentación misma de la extensión del acta notarial o sea yo de frente puedo presentar el acta notarial sin haber primero realizado la anotación preventiva de sucesión intestada bien luego nosotros tenemos aquí como tercer paso y esto ya ya habiendo culminado el procedimiento ante la vía notarial o habiendo culminado el procedimiento ante la vía judicial o realmente un proceso o del carácter contencioso es que se tiene que hacer la presentación ante la SUNAR ya ante la oficina que esté a nuestro alcance de registros públicos la oficina de registros públicos para la presentación de este de este procedimiento un segundo por favor bien este tercer paso como les estaba señalando es importante que se haga la presentación ante la SUNAR primero solicitando un formato una un formulario ante la oficina de registros públicos al presentar este perdón al requerir este formato se llena es un llenado muy muy sencillo se presenta con los partes correspondientes si fuese el caso de una de una sucesión intestada de orden judicial ojo hago aquí la aclaración y tiene que ser muy importante si hago una presentación de orden judicial se expiden los partes por parte del poder judicial y estos partes se presentan ante el registro público esto lo puede presentar cualquier persona cualquier persona ha habido una modificación hace poco hace unos meses con relación a la presentación de las personas que hayan tramitado ante la vía no contenciosa notarial ya no se puede realizar la presentación aclaro aquí es muy importante tener en consideración del acta notarial por parte de alguien que esté debidamente autorizado esto únicamente y de forma exclusiva lo hace el notario público por un sistema denominado el SIT que es el sistema de intermediación digital si una persona digamos le pide al notario público la expedición de los partes para la presentación ante registros públicos el notario público de repente le puede extender este parte le puede sacar una copia y le puede dar el parte notarial pero si yo lo presento de la oficina de registros públicos el resultado que va a tener es una tacha especial y esta tacha especial pues es dentro de las causales una de ellas es que se haga la presentación de actos o derechos de los cuales sean de forma única y exclusiva por parte del SIT es decir por parte del sistema de intermediación digital que únicamente lo maneja el notario público ya no se puede realizar la presentación de actas notariales por parte de terceros debidamente autorizados o por parte de los dependientes de notaría y si lo quieren hacer de forma física es una causal de tacha especial eso es muy importante tener en consideración algunos costos muy importantes para poder gestionar estos trámites no les voy a dar tasas específicas que vayan a cobrar los notarios públicos porque los notarios públicos no se regulan a una tasa específica ellos no son funcionarios públicos ellos son digamos trabajadores de orden privado que son autorizados por el ministerio de justicia para poder ejercer la función notarial pero no tienen una tasa no hay una ley de la cual vaya a regular la tasa específica de las actuaciones de los notarios ellos se guían y simplemente por las leyes de la oferta y demanda sin embargo el registro público como es una institución pública nosotros sí tenemos tasas específicas y la tasa específica de la cual nosotros debemos tener en consideración es el precio de la anotación preventiva que se hace ante el registro público tiene un costo específico de 22 soles a la fecha por la variación de la UIT que está a 4.400 soles se hizo el reajuste de 20 soles que era el año pasado a 22 soles que es el año en curso de igual forma la definitiva tiene como tasa de inscripción solicitamos por favor que puedan cerrar sus audios al 100% doctor ¿puedes continuar? bien sí bueno de hecho ya estoy por terminar la tasa que se tiene por inscripción definitiva de la sucesión intestada es básicamente la misma que la anotación preventiva es decir 22 soles y eso es una digamos una breve encelada de este tema denominado sucesión intestada o declaratoria de herederos en tiempos de COVID entonces si es que hubiese alguna pregunta específica y puntual yo con mucho gusto podría dar respuesta de las mismas bien doctor gracias por su participación sí tenemos algunas interrogantes respecto al tema que el día de hoy usted nos ha explicado para conocer un poco más de cómo sobre todo resolver algunas dudas en cuanto a la normativa correspondiente vamos a consultarle lo siguiente cuando cuando hay una herencia o existe una herencia pero no hay testamento ¿cómo se puede proceder frente a esa situación? claro como ya bien lo repetía estas diapositivas que se han proyectado de hecho es importante indagar si realmente hay o no hay testamento ¿ya? es muy importante tener en consideración ello si se hace un testamento de orden cerrado o se hace un testamento de orden notarial por escritura pública el notario público lo que cursa al registro público es una anotación de estas mismas ¿sí? esta anotación sirve para poner en conocimiento de que Juan Pérez el señor XYZ o cualquiera ha dejado un testamento pues evidentemente en vida y que va a accionarse al momento que la persona fallezca se hace la anotación de este otorgamiento de testamento ante la oficina de registros públicos y no es que la persona haya fallecido sino simplemente tiene como finalidad poner en conocimiento la existencia de algún testamento de orden notarial bien entonces yo ante el registro público solicito mi certificado negativo o de repente hago una búsqueda si es que hubiese algún tipo de testamento o una sucesión intestada entonces al darme el registro público los negativos de los mismos yo estoy habilitado para poder hacer un trámite de sucesión intestada en esta vía notarial si queremos hacer la vía notarial o si queremos hacerlo por vía judicial ahí no habría ningún tipo de impedimento para poder realizar entonces yo concurro como nuevamente señalo concurro ante la notaría si queremos hacerlo ante notaría presento mi solicitud presento los documentos que van a acompañar los documentos importantes que he señalado que es la partida o acta de función y estos documentos complementarios que son los certificados de orden negativo de sucesión intestada y testamento que van a ser importantes para el notario público tomar en conocimiento y poder iniciar este procedimiento está con micro pagado perdón gracias otra interrogante es la siguiente dice si no tengo propiedades no tengo propiedades pero tengo algo de dinero ¿es necesario hacer un testamento? mira de hecho el testamento o la asociación intestada van a tener un mismo efecto que se pueda trasladar el patrimonio a los herederos y cuando nosotros hablamos de patrimonio no estamos hablando necesariamente de activos fijos como es el caso de un inmueble no todas las personas tienen inmuebles pero puede que tengan este bien este bien mueble que es el dinero si puedo tener una cuenta en el banco de repente dan unos ahorros tal vez de unos mil dos mil soles y yo quisiera retirarlos cuando yo concurro al banco habiendo tomado conocimiento de la existencia de cuentas bancarias el banco me va a decir no te puedo dar este dinero a ti por más que tú me digas que eres heredero tendrías que hacer una sucesión intestada para poder así reconocerse o declararse a los herederos correspondientes y pueda realizarse el desembolso del dinero del causante en el testamento hay que hacer esta línea divisoria el testamento es cuando una persona testa es decir con la misma cabeza deja mediante voluntad determinado patrimonio a alguien ¿bien? entonces yo estoy testando en vida ¿no? no se puede testar en muerte eso es imposible yo testo en vida es un poco redundante decir este término pero bueno es importante siempre mencionarlo tengo mi escritura pública de testamento he dejado que a mi único hijo pues mi cuenta bancaria le doy de forma absoluta claro ya está el testamento ahí no se hace ningún tipo de procedimiento más que solicitar al notario público los partes notariales inscribirlo en el registro público ese testamento y una vez que esté inscrito va a tener el efecto del registro que es la publicidad ¿qué es la publicidad? o qué efecto tiene es el efecto de puesta en conocimiento a terceros ¿bien? con la copia literal si queremos sacar una copia certificada de este testamento lo presento ante la entidad bancaria y se hacen los trámites correspondientes para poder hacer el desembolso del dinero correspondiente del causante o testador a favor de los hereditos doctor usted ha dicho que un testamento se deja en vida ¿qué sucede si en ese interín fallece el o ¿cómo se procede en ese momento? mire el único supuesto que puede darse es que en la misma notaría la persona esté dejando testamento y fallezca ¿no? puede darse pero el testamento tiene determinados requisitos de validez y de formalidad el testamento para que tenga validez tiene que ser por ejemplo firmado tanto por el notario por los testigos y por el testador en cada una de todas las hojas quiere decir que el notario público cuando extiende tanto a puño y letra que también es un aspecto importante de tener en consideración a puño y letra el notario público tiene que protocolizar esta escritura pública en su registro de testamento su registro especial al momento que esté protocolizada si la persona muere en el momento se activa el testamento si muere el día siguiente el testamento se activa ya pues si es que de repente no se terminó de llenar en todo caso las formalidades y la persona falleció al momento tejer el testamento pues no tiene ningún tipo de validez el testamento y por ese lado lo que se tiene que hacer es la sucesión intestada perfecto de repente ha existido algún caso y por eso le consulto a usted lo siguiente ¿qué pasa si una persona en vida al realizar su testamento niega o exime a uno de sus hijos no entregarle parte de su herencia supongamos que esta persona tiene cinco hijos pero solo le hereda sus pertenencias o propiedades a cuatro eso es factible doctor y cómo puede cómo podría proceder ese quinto hijo a quien no ha sido beneficiado con las propiedades bien vayamos en los dos lados el testamento y por un lado la asociación intestada para poder hacer la demarcación tanto en uno como en el otro todas las personas que tienen alguna suerte de filiación si es que no han sido declarados o desheredados por causales específicas de desheredación o por indignidad no se le puede excluir a uno de los hijos ¿no? un ejemplo de estos de estas dos causales que si se le puede excluir es que digamos el hijo pone en riesgo la vida del padre ¿no? algún momento quiso de repente matarlo o algo parecido y él pues simplemente alega causal de digamos tanto sea indignación o desheredación específica dependiendo del caso en concreto y se le excluye claro esta persona tiene todo el derecho de poder concurrir ante la vía judicial para que mediante un proceso de petición de herencia se le pueda incluir como heredero si he visto casos he visto varios casos en testamentos por orden judicial que se anota en la partida registral se incorpora a un heredero no mencionado ¿no? o por otro lado de repente somos tres hermanos ¿ya? tres hermanos que somos hijos de padre y madre ya está mi mamá sabía que somos los únicos hijos correcto y con esa confianza nosotros vamos al notario público le presentamos la solicitud y declaramos como heredero tanto a la madre como a los hijos ¿no? porque concurren y todos concurren en partes iguales ¿bien? sin embargo después de haber realizado la asociación intestada aparece un hijo o una persona que dice ser hijo de este causante ¿no? en el caso de la asociación intestada bien habría que demostrarse mediante una prueba de filiación que es hijo de esta persona y una vez que se haya demostrado la filiación de la misma tendrá que realizarse la inclusión de este heredero dentro de la asociación intestada pero ¿cómo se hace? no se hace por vía notarial ahí únicamente al igual que el caso del testamento tenemos que recurrir a la única vía que nos presenta nuestro ordenamiento jurídico que es la vía judicial y se hace mediante procedimiento petición de herencia eso es lo que se tiene que hacer en caso de que alguien haya sido excluido y que no haya estado dentro de causales de desheredación o indignidad en caso de testamentos o en caso de una asociación intestada en el cual no haya sido mencionado es muy de hecho es muy concurrente en muchas asociaciones intestadas que se realizan pues que de manera fáctica se excluye a un heredero ¿no? se excluye a un hijo o a alguien que podía concurrir perfectamente en la asociación intestada claro tiene todo el derecho de poder iniciar un proceso de petición de herencia para que se le pueda incluir es muy importante tener en cuenta lo siguiente ¿ya? y esto es por un tema de brevedad y prontitud de la acción que nosotros podemos hacer si esta persona tiene por ejemplo un patrimonio una propiedad inmueble ¿ya? y la finalidad de la asociación intestada era declarar a los herederos para luego trasladar a la partida de la asociación intestada y estos herederos a su vez poder disponer del bien ¿no? y querían venderlo entonces lo que se tiene que hacer es actuar de forma rápida ir ante el poder judicial solicitar una medida cautelar en forma de digamos una anotación de demanda puede ser se anota tanto en la partida registral de la asociación intestada como en la partida registral del registro de predios si fuese el caso esa es una alternativa muy eficiente si es que una persona cree verse perjudicado tiene que solicitar de todas formas una una medida cautelar en este caso anotación de demanda para que los efectos no vayan a perjudicar después a este heredero que no se haya incluido en un testamento dos en dos partes la pregunta uno en un testamento solo pueden incluir solo pueden estar incluidos los hijos o también el dueño de todas las propiedades pueden ir nietos también si claro por supuesto eso es de acuerdo a su voluntad no es cierto correctamente los herederos digamos forzosos el más próximo excluye al más remoto ya si yo tengo un hijo y mi hijo a su vez tiene nietos correcto yo puedo dar en digamos en testamento a mis nietos claro que sí pero dentro del tercio libre de disponibilidad en ese caso en concreto correcto yo tengo un patrimonio que equivale a 100 la tercera parte le puedo dar a mi nieto íntegra le puedo dar la tercera parte a mi nieto y los demás herederos no tienen por qué reclamar porque a ellos ya se les ha dado la parte que la ley exige correcto pero digamos que este a este heredero yo lo quiero favorecer y digo oye pero este hijo tuyo es un heredero en línea descendente entonces a él lo vamos a favorecer le vamos a dar más de lo normal a ti a ti te voy a quitar tu papá de él o sea hijo mío que tú tienes hijos a su vez te voy a excluir y le voy a dar más a tu hijo no no se puede dar eso porque el más próximo es decir el hijo que es un heredero forzoso próximo excluye al más remoto que es el nieto en este caso al nieto lo puedo favorecer al nieto al vecino a quien más a quien yo quiera que ni siquiera tiene ningún tipo de consanguinidad conmigo un testamento y lo puedo declarar o bien heredero voluntario o puedo de repente declararlo un legatario es decir puedo disponer libremente de mi interés o libre disponibilidad si no tengo hijos y solamente tengo padres a mis padres puedo inclusive solamente darles el 50% de mi patrimonio ellos no tienen por qué hacer ningún tipo de manifestación contraria a ello yo puedo dejar en la otra mitad el otro 50% de mi patrimonio a quien yo desee imaginémonos que tuviese Dios nos libre una enfermedad terminal y yo tengo patrimonio y mi padre y mi madre siguen vivos correcto sé que voy a fallecer en unos 6 meses porque así tal cual es el pronóstico de la enfermedad que tengo ¿ya? entonces puede entrar a un notario público hago mi testamento y le dejo el 50% que es lo que corresponde a los de arriba 50% no es el tercio libre disponibilidad que se va a excluir sino es el 50% le dejo 50% y otro 50% a un amigo mío pues que yo lo quería con todo mi corazón y le dejo el otro 50% no tienen ahí cómo poder requerir este heredero de arriba excluir a mi heredero que estoy nombrando de repente no como heredero sino como legatario o sea se le puede dar sin ningún problema ¿y en una sucesión intestada es viable incluir a nietos o que en todo caso terceros ya no el hijo sino los nietos puedan ser parte de ello? a ver para comenzar los por ejemplo si están haciendo la sucesión intestada herederos forzosos no se puede incluir a un heredero que esté fuera de ese rango eso es definitivo si tienen herederos forzosos no se puede no se puede incluir si esta persona tiene hijos y a su vez los hijos tienen nietos tampoco se pueden incluir dentro de la sucesión intestada ¿cuándo sí se incluye a los a los herederos digamos a los nietos? cuando de repente yo hijo de mi padre bueno yo no quiero participar en esta sucesión intestada quiero que todo quede a nombre de mis hijos o sea lo que corresponde ¿puedo renunciar a la herencia? y esta renuncia tiene un plazo que son tres meses si estoy dentro del país que es tres meses acontecido el fallecimiento o seis meses si demuestro que estaba fuera del país hago la renuncia y en esta renuncia de herencia se incluye a los herederos míos ¿no? a mis hijos que me van a representar ahí se llama la figura de la representación ¿correcto? todo lo que está en línea descendente representan representan ¿representan a quién? a quien se excluye de repente yo renuncié a esta sucesión mis hijos heredan o de repente otra cosa que también puede pasar mi padre todavía sigue vivo yo fallezco y mis hijos quedan vivos luego mi padre fallece ¿quién es el heredero? los nietos ¿y por qué los nietos? porque heredan en representación en línea descendente ¿sí? esa es la la sucesión por representación ok doctor y en este tiempo de pandemia de la enfermedad COVID-19 ¿cómo se ha venido desarrollando todos estos procedimientos? ¿existe de repente alguna una celeridad con respecto a ellos o de qué manera se ha venido desarrollando? a ver los plazos siguen siendo los mismos los plazos siguen siendo los mismos no había ningún tipo de modificación en cuanto a los plazos la ley si hablamos nosotros de procedimientos no contenciosos notariales en plazo son 15 días efectuada la publicación la única y última publicación que se realiza por parte del interesado frente al diario de mayor circulación y al peruano no ha reducido el plazo por otro lado este lo que ha cambiado esta situación de pandemia son las mejoras que ha implementado el registro público ¿qué mejoras ha implementado? por ejemplo el tema de la solicitud tanto de los certificados negativos de sucesión intestada como de testamento de forma electrónica 100% se puede realizar de forma electrónica la solicitud de esos documentos otro efecto que ha tenido la pandemia es la aceleración de algunos procedimientos de orden registral que se venían realizando únicamente por vía física entonces el registro ha optado también a ampliar la presentación por vía virtual pero claro no es que un ciudadano presente de forma virtual no el ciudadano no lo presenta quien lo presente es el notario público y ahorramos ahí costo papel ahorramos tiempo porque en la presentación de un documento electrónico el registrador ya lo tiene al instante sin embargo en la presentación clásica física se llena un formulario se presenta el registro y en digamos el tiempo regular es que al día siguiente sube al registrador para poder realizar la calificación de este documento y el plazo que nosotros manejamos el plazo convencional que está en el reglamento son siete días hábiles se tienen plazos preferenciales en el caso de asociaciones intestadas son 48 horas son excepcionalidades a la regla pero podemos nosotros utilizar lo que nos señala el reglamento general que es hasta máximo siete días hábiles si la presentación en este caso ante la vía registral es única y exclusivamente de forma electrónica realizada claro está por el notario público mediante el sistema de intermediación digital o más conocido como el CIT muy bien doctor Galdós Villena gracias por estar con nosotros en el consultorio jurídico esperamos poder haber aclarado sus dudas mediante las preguntas que nos han alcanzado y bien lo más importante es que a través de proyección social de nuestra universidad todos los días viernes tenemos a las cuatro de la tarde el consultorio jurídico con un nuevo tema siempre estamos atentos a sus interrogantes para que nuestros invitados quienes también son docentes de nuestra universidad puedan absolver sus dudas doctor Emilio Galdós Villena ha sido un gusto tenerlo esta tarde con nosotros le dejo unos minutos para que se pueda despedir bien muchísimas gracias por la invitación ante cualquier otro tema que se pueda establecer de repente de orden registral notarial o civil de forma general yo gustoso en volver a darles algunas pinceladas de estos temas muy importantes sobre todo de coyuntura muchas gracias gracias a usted doctor agradecemos también la presencia de nuestros espectadores aquí a través de nuestra sala y también a través de nuestra página en facebook solo algunas recomendaciones para poder sobrellevar estos momentos de pandemia que vivimos uso de mascarilla lavado constante de manos y sobre todo el distanciamiento físico no perdamos la paciencia ánimo y